En tu salud, el corazón es un órgano que requiere de mucho cuidado y más cuando sentimos uno de los siguientes síntomas. Nuestra compañera Katy Orte nos tiene más detalles. Le queremos dar la gran bienvenida de nuevo a nuestro doctor Juan Castro. Gracias por estar aquí, doctor. Gracias por la invitación. Encantado. Gracias. Nosotros queremos hablar, la semana pasada hablamos acerca del corazón y seguimos en eso. Y esta vez, ¿cómo sabemos cuando el corazón no está fallando? Hablamos de la prevención, pero vamos a suponer que por alguna causa, tal vez genética, empieza el corazón a fallar. Los síntomas más clásicos que debemos estar alertas es, primero que nada, es dolor en el pecho. Pero es un dolor diferente porque los pacientes lo describen como una presión. Dicen, siento como un elefante está sentado en el pecho. En inglés es un crushing, como están presionando mucho. Quebrando casi el corazón, ¿verdad? Sí, es el más clásico, pero hay otros. La falta de respiración, en veces los pacientes no pueden, pueden respirar, pero siento que no estoy agarrando suficiente aire. Esos dos son clásicos. Los clásicos, sí. O también pueden ser mareos. O sea, cualquiera de esos son los síntomas más clásicos del corazón que tenemos que estar alerta. El momento en que lo tengamos, hay que ir a buscar ayuda. Inmediatamente. ¿Va a llamar aún el 911? Llamar el 911. Si están cerca de un cuarto de emergencia, ir a un cuarto de emergencia inmediatamente. Sí, porque sí tenemos medicinas que pueden cortar el ataque al corazón rápido. Pero tenemos que estar ahí tan pronto sea posible. Bien que sea posible. La gente que tiene diabetes, ¿ellos tienen síntomas diferentes? Sí, sí, muy buena pregunta que tengo que preguntar. Por lo general, sí. Pero entre más tiempo pase la diabetes, afecta los nervios. Así como se afecta los pies, puede afectar los nervios del corazón. Y cuando eso sucede, se considera que los pacientes pueden tener lo que se llama un infarto silencioso. Un infarto silencioso porque no tienen síntomas. Y ese desafortunadamente es muy triste porque no tienen ese olor del que hablamos. No tienen ningún síntoma otro. ¿Sino que están normalmente? Sí, sí demuestran cansancio. Pero el cansancio se le puede atravesar a muchas cosas. El cansancio nos da todo. Sí, sí. Entonces, pueden pasar los tres días donde se sienten cansados. Para los pacientes, si ellos sienten un cambio, si este cansancio es diferente, me siento un poco más de lo normal. Si son diabéticos por muchos años, es muy importante hacerse un chequeo. Ok, ok. Hablamos acerca del corazón este mes porque este mes es el mes de acordarse del corazón y de verdad de ser muy bueno al corazón de nosotros porque ojo lo tenemos uno. Si tiene una pregunta o quiere tal vez más información, pueden llamar al número que está en la pantalla. Es a Texas A&M Health Science Service que ellos ayudan y hablan español. Doctor. Muchas gracias. 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 Nos vemos la próxima. Así es. Y ahora de regreso contigo.